Este gol de Keylor Soto en el verano 2013 fue el protagonista de la última victoria de Pérez Celedón contra Alajuelense. De eso ya pasaron seis partidos. Soto es el único que jugara el domingo y que estuvo en esa formación. Curiosamente, Mauricio Ray también era el técnico generaleño. El penal, el gol lo hicimos terminando el primer tiempo y ahí gracias a Dios mantuvimos el arco en cero como decimos nosotros y logramos un resultado importantísimo en ese tiempo. Ahí tengo algunos datos importantes que me respaldan. Esperemos poder volver a lograr una victoria en una cancha tan complicada como esa, tan difícil. Pero como siempre digo, pensar más en lo que nosotros debemos de hacer en esa cancha para poder lograr y sumar. Para este compromiso, las variantes con respecto al último partido que jugaron contra Belén Fútbol Club serán muy pocas. Debe haber alguna modificación, ¿verdad? Pero no mayor que eso. Yo creo que el equipo viene trabajando bien, viene creciendo. Ahora si hay una modificación es por algunas situaciones total y completamente deportivas, ¿verdad? No es de rendimiento porque estamos contentos con lo que están haciendo todos los muchachos hasta hoy. Los guerreros del sur tienen muy claro las cosas que tienen que hacer para sacar un buen resultado contra Alajuelense. Tener un orden, manejar bien el partido, manejar nosotros bien el balón y siendo atrevidos. Creo que es un equipo grande cuando se llega de visita y les juega de tú a tú, a ellos les duele un poco. Yo sé lo que es eso. El viaje a la meseta central está pactado para este sábado. El viaje a la meseta central está pactado para este sábado.